¿Qué pasa si no hay emoción? Porque según nos lo estoy pintando, parecería como bueno, pues entonces la emoción es la que nos lleva a sufrir, la que nos condiciona, la que no nos deja ser libres, pues entonces lo importante es quitarnos la emoción. Bueno, sabemos qué puede ocurrir cuando no hay emoción por personas que han tenido daños en el cerebro, en esa conexión de la amígdala con el resto del cerebro. Bueno, pues cuando ocurre eso, ya sea por enfermedad o trauma, se presenta un trastorno de motivación. Bueno, ¿nos acordamos que la emoción es lo que nos pone en movimiento? Pues si no se activa la amígdala, no se activa la emoción, me dan igual las cosas. Más específicamente, se produce una incapacidad de distinguir entre lo que interesa más y lo que es irrelevante, o lo que es conmovedor y lo que es indiferente. Por ejemplo, una persona podría entrar en un restaurante para comer, mirar todos los platos, cerrar el libro del menú e irse al restaurante de al lado, porque lógicamente no sabes cuál es el mejor plato hasta que no hayas revisado todos los menús de todos los restaurantes. ¿Eso es lo que hacemos nosotros? No. Nosotros evaluamos emocionalmente. Nosotros tenemos un umbral. Si superamos el umbral, es decir, si estamos ya bastante cómodos o bastante a gusto con esa decisión, la tomamos. No necesitamos llegar a un 100% de convencimiento, a que sea lo mejor. Simplemente con superar ese umbral emocional que nos dice esto es lo suficientemente bueno, ya puedo tomar la decisión. Pero también esto afecta a la parte de lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es que podemos ponernos en el lugar del otro. Podemos empatizar con el otro. Y eso provoca que se activen las relaciones. Si no hay emoción, nos da igual el otro. De hecho, esto puede estar en la base del autismo. Si el otro no me provoca ninguna respuesta emocional, lo único que es importante para mí soy yo. O incluso lo que ocurre dentro de mí, porque el exterior no me activa, no me llama. Total, que para estas personas puede ocurrir que, por un lado, como no hay respuesta emocional que le diga que es importante o que no es importante, tampoco hay respuesta emocional que le condicione en eso que nosotros llamamos que es bueno, que es malo. Y por tanto, pues estas personas pueden caer o en la apatía total, es decir, es que me da igual todo porque nada me llama, o lo primero que se me pase por la cabeza lo hago. Porque como también me dan igual las consecuencias, no tienen evaluación emocional, pues hago lo que sea. Y esto es muy curioso porque lo que nos está diciendo es que nuestra ética y nuestra moral, es decir, las normas que nos ponemos en sociedad, tienen una base emocional, no tienen una base lógica. El bien y el mal es emocional. El bien y el mal es emocional. Gracias.